No podrás servir a dos señores No podrás servir a dos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al Dios, amarás al mundo, no puedo servir Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Oh, bózalo, bózalo Disfrútalo Pero con el cofierro mundial Para que lo bose mi hermano No podrá servir a dos señores No podrás servir A dos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Díselo, díselo Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Para vosotros mi hermano En esta mañana mañana Bienvenidos y bienvenidas Sigamos con el salto Bendiciones en esta hora de la mañana